El gusto enorme de tener a Juan Negri, gran analista político, para tratar de pensar un poquito dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Juan, qué placer tenerte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías Urtac, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. ¿Juan? ¿Juan Negri? ¿Juan, estás por ahí? ¿Se cortó? Parece que sí. ¿Juan, ahí? Cosas. Cosas de la tecnología. Se cortó. Hola, Juan. Sí. Ahí estás, Juan. ¿Juan, ahí sí? Sí, escucho. Hola, Juan. Escucho como muy lejos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos tratando de recuperar el retorno. Sí, ahí se escucha mejor. Escuchas mejor. Juan, a ver, vos sabés que yo abrí el programa hoy planteando esto, ¿no? No sé qué va a pasar en las generales, porque tampoco entiendo bien qué pasó en las PASO. Digamos, si esto fue realmente la voluntad de la gente, o hubo ciertos movimientos o ciertos manejos medios extraños, tal vez de posicionar a Milán en la provincia de Buenos Aires para después generar alguna clase de movimiento extraño. No sé, quizás no, quizás simplemente fue la voluntad de la gente y no mucho más, sin mayor análisis. Pero vos, ¿cómo ves el panorama donde estamos parados? Lo que veo es un sistema político que recibió un golpe, por razones que ya han sido muy analizadas y estudiadas por todos, el sentimiento antipolítica, la frustración, la situación económica. Y un sistema político que no sabe cómo lidiar con este candidato, me parece, ¿no? Veo tanto a Massa, pero sobre todo a Bullrich, como muy desconcertados. Totalmente. Donde, por ejemplo, la discusión programática de la dolarización, es decir, bueno, consensos, o sea, cosas que uno pensaría que son más normales, como que alguien diga, no, bueno, mirá, esto que estás proponiendo no sirve, parece no perjudicarlo, sino beneficiarlo. Entonces, al final, me parece que nadie sabe cómo hacer campaña contra un candidato que presenta algo como lo que presenta Javier Mireya. O sea, es que me llama mucho la atención, opino exactamente igual que vos, con relación a esto, se están comiendo el aparato político, ¿no? General y tradicional, un cachetazo muy, pero muy grande. Pero por lo menos lo tenés ahí a Massa, con esta medida electoralista de, bueno, saco el impuesto a las ganancias, después vemos cómo hacemos, bueno, estas cosas que hace esta gente. Pero me quiero también concentrar en esto que vos también decías recién en tu mirada. Me llama mucho la atención que Patricia Bullrich es como que se comió un golpe, está en la lona, y no la veo reaccionar ante lo que está pasando. Sí, efectivamente. Creo que fue una muy buena candidata para la área, donde al interior de Juntos por el Cambio le servía posicionarse como la más radical, la más antiquillerista. Y creo que la lógica cambió, porque ahora la elección es política-antipolítica, y ahí, o Milley anti-Milley, en realidad, la verdad es que la elección en este momento es Milley anti-Milley. Y todos hacen campaña por Milley, todos hablan de las cosas que propone Milley, todos le siguen el ritmo a él, él es el que marca el paso, habla de dolarización, habla de, no sé, Malvinas, lo que sea. Él o alguien que está con él. Y todos atrás comentando lo que dice. Y me parece que Massa está un poco mejor posicionado, desde lo ideológico, es decir, yo soy el candidato más anti-Milley que hay. Patricia Bullrich en algún momento hasta era amistosa, en algún momento fue amistosa con Milley, entonces le cuesta más esa ubicación. Tiene problemas internos, porque el rol del expresidente Macri también ha sido bastante ambiguo, entonces muchos votantes juntos por el cambio, donde decían, bueno, si Macri no se siente tan incómodo con Milley, digo, para qué voy a votar a Patricia Bullrich, lo voto a Milley directamente. Entonces me parece que se cambió la brújula de la elección, de la primaria para acá, y en ese lugar Bullrich no se sabe ubicar. Insisto, su mensaje político se desluce y en las cuestiones concretas hace un poco de agua. Entonces le tercerizó la campaña económica a Carlos Melconian, ahora saca propuestas de, no sé, algo rarísimo de una especie de filosofía de vida con Kováclóf. Entonces digo, son cosas que no tienen ningún tipo de impacto, porque yo la sensación que tengo es que eso no mueve el amperímetro ni un poco. ¿Cómo te va, Juan Negri? Raúl Vázquez, te saluda, es un enorme placer. Vos sabés que coincido mucho como si en principio uno tiene muy claro que Milley, viste, es el que mejor capitalizó en un principio la bronca, parecía que era un voto absolutamente visceral, el voto antipolítica, y inclusive se habló también de este voto vergüenza, que ahora de alguna forma su impacto, si se quiere, visibilizó la posibilidad de votarlo de verdad. Hay mucha gente que empieza a pensarlo seriamente porque justamente lo que ocurre es que en una de esas, tanto Patricia como Sergio Massa, no logran anteponerse a ese enorme protagonismo. Digo, la pregunta es, este voto que en principio parece que fuera como te planteaba recién, el voto que sigue supuestamente también podría ser más pensado, ¿vos creés que tendrá una reacción similar? Yo sé que es una pregunta difícil y que me imagino que no tenés la bola de cristal, pero imagínate, si yo no entiendo nada, recurro a la gente que sabe cómo va por eso. Digo, ¿el voto será visceral como el que pareció ser el de las PASO? ¿O este voto que supuestamente es más pensado tendrá un Belay también con una fuerza importante como la de las PASO? Yo creo que hay un poquito más de lugar para un voto más pensado, si lo podemos llamar así. Me parece que la primaria ofrece un espacio para, bueno, jugar un poco, muy entre comillas, porque, bueno, la primaria es como, para algunos votantes por lo menos, es como una elección que no sirve tanto, no define nada, bien define después quién pasa, pero todavía no elige cargo. Entonces puede haber lugar para un votante que dijo, bueno, le quiero dar un cachetazo a la casta, pero después me ordeno, porque una cosa que podría pasar, es una hipótesis, es, bueno, yo quiero, estoy en contra de la política, o estoy muy frustrado de la política, claro, claro, pero al momento de salir a la cancha, y no, no quiero que Milley sea presidente, si llega un momento de decir, bueno, pero eso no parecería ser lo que está pasando, eso no parecería ser lo que está pasando. Lo que puede pasar, lo que sí creo que hay que tener en cuenta es, en las elecciones argentinas siempre hay sorpresas, siempre hay sorpresas, por muchas razones, una de las cuales es que ya se rompió el instrumento de medición que eran las encuestas, entonces tenemos 10 días antes un montón de encuestas, y después nos sorprendemos que fallaron, no sé qué. Entonces yo no descarto que haya al final del día, conforme se acerque la posibilidad de que Milley realmente sea presidente, que haya a una gente, a unos ciudadanos, y dicen, bueno, mira, todo muy lindo, pero la verdad que bueno, no, 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 esto es una locura. Pero por el momento no parece ser la sensación que domina la campaña. Ahora, Juan, ¿a vos no te parece raro, y te lo pregunto ya con tantos días, ¿no?, de las PASO, ¿te parece raro que haya ganado Milley en lugares donde, sinceramente, la gente no lo conoce? O sea, te lo digo de verdad, yo, a ver, camino al conurbano bonaerense, la gente en muchos casos no tiene cable, no tiene tele, nada, no es una cuestión de por qué los medios, no lo conocen, y entonces digo, ¿cómo puede ser que gane ahí donde no lo conocen? Esto no pasó nunca en la historia. Es que yo no sé si no lo conocen, creo que no saben exactamente o no les interesa lo que propone. Lo que ven es una figura mediática, una figura con mucha presencia. Es decir, yo creo que si vos le mostrás a alguien una foto de Milley, yo creo que tiene un nivel de conocimiento muy alto. Él. Después viene la gente que está con él, y ya ahí la gente sí no sabe de quién está hablando. Kikuchi, Tota Gmondino, otra gente en la lista de quién son. Ahora, Milley es una persona muy reconocible, él construyó esa imagen, no es el típico candidato de la derecha conservadora argentina, llamémoslo así, no es alzógaray, digamos, es un tipo que hace una campera de cuero, que está despeinado, que fue rockero, que tiene estética bastante propia, algunos detalles... Su estética suma, puede decir, su estética suma para el conocimiento. Sí, yo creo que sí, porque es un tipo de figura, al igual que Trump, es un tipo de figura que calza muy bien con la manera en que la sociedad hoy consume información, que es la lógica de las redes sociales, de la cosa provocativa, de la imagen, etc. Entonces, rompe con la mirada clásica de los candidatos. Entonces, yo creo que lo que pasa es que no es que no lo conocen, no les importa lo que dice. Entonces, vos tenés, cuando vos tenés una provincia como Tierra del Fuego, que para bien o para mal depende enormemente de un sistema que conocemos de protección industrial, vota a un tipo que dice que va a eliminar eso, decir, bueno, esta gente que es esquizofrénica, y en el fondo lo que creo que pasa es que es eso, no se lo toman literal. Entonces, empieza a hablar de dolarizaciones, y la gente, bueno, lo que tiene es una esperanza de que sea algo mejor, después vemos, me parece que hay, pero me parece que hay algo así. No es que no lo conozcan, no saben lo que piden, no les interesa lo que dice concretamente. ¿Y qué pensás respecto, porque estamos hablando de Milley, pero también viste que uno podría ponerse a analizar un tanto las reacciones ante Milley, porque uno se pone a pensar, bueno, a ver, Massa tira esto ahora de ganancias, que realmente parece poco, y sinceramente, cada vez que planteas el hago con la economía, lo primero que se le responde de manera pensada o no es, bueno, ¿por qué no lo haces ahora? Y por otro lado, Patricia Burrich planteó, si se quiere, una suerte de pérdida de protagonismo, pero para ganar protagonismo, anunciando a Mel Coñuel que en un principio, o por lo menos hoy, parece ser medio la espuma de la cerveza, ¿no? En esta cuestión que tiene que ver con lo mediático y demás. ¿Cómo se hace para responder, o qué le falta a los otros candidatos para que de alguna manera puedan equiparar este nivel de protagonismo de Milley? Es una muy buena pregunta y no sé si tengo una respuesta, la verdad. Creo que en el caso del oficialismo, cargan con un lastre. Cargan con la gestión, claro. Y sí, y claro, cargan con la gestión. Y además Massa no es un elemento periférico en el gobierno, no tiene ni una economía. Y de hecho, es el jefe de gobierno en funciones, prácticamente. A la verdad le digo nada. Ahí sí que Alberto, nadie ya sabe dónde está. Entonces, es muy difícil para Massa, esto que decías vos, ¿por qué no lo haces ahora? Es difícil para Massa prometer un mundo mejor, un futuro mejor, si básicamente, bueno, flaco, no sé, estás a cargo vos, qué sé yo, hace algo. Entonces, en el caso de Massa, para mí, esa tarea que vos preguntás, ¿qué podría hacer? Es muy difícil, es muy difícil. Y lo único que tiene, que creo que lo explota más o menos bien, es yo soy el mejor candidato anti-Millay, digamos. Estos entre Millay y yo la ignoran a Bullrich. Y bueno, creo que hoy lo que yo percibo es que eso le ha traído cierto éxito. Y Bullrich tiene otro problema. Yo creo que lo ideal para ella sería que la economía lo termine de perjudicar lo suficientemente a Massa para que deje de ser competitivo y que entonces haya un voto útil en la que los sectores anti-Millay, que incluyen votantes peruanistas, digan, bueno, la única que le puede ganar es Bullrich. Ahora, Juan, en esto que señalás tan bien y tan claramente, ¿no? Vos decís, estas movidas de última hora a Massa, cierto rédito, le están dando. ¿Vos creés que ese empujón de estas medidas, digamos, se toman estas medidas? ¿Porque realmente hay intención y sueño dentro del masismo de ganar la elección, de llegar a un eventual balotaje y ganar la elección? ¿O en realidad aquí se saben perdedores y, como generalmente hace el justicialismo, el plan es llegar y te dejo una bomba atómica para el que llega? ¿Dónde estás parado en esas dos posiciones? No, yo creo que Massa cree que puede llegar. Después variará el interior del equipo, un poco más de realismo, un poco menos de realismo. Pero yo creo que Massa siente que puede llegar. Mi percepción, yo no hablo con él, con Massa, hablo con segundas y terceras líneas, digamos. Y ellos creen que, o por lo menos lo que la gente me comenta es, ellos creen que si vos llegás a los penales puede pasar con mi cosa. Entonces la cuestión es, mirá, que termine el partido, lleguemos a la larga, vamos a penales, y ahí, ¿viste los penales? Entonces que la segunda vuelta va a volver a abrir, la percepción que yo tiene es la segunda vuelta, son tres elecciones separadas. Son tres elecciones separadas. Entonces las lógicas que imperan en la primaria son distintas a la lógica electoral que impera en la primera vuelta y eso va a ser distinto en la segunda vuelta. Y así como Burrich entendió muy bien la lógica de la primera ronda, no entendió tanto o no está entendiendo tanto la lógica de ahora. Entonces mi percepción es que Massa cree que puede y que la explicación es, bueno, es decir, si llegamos a la segunda vuelta de octubre a noviembre se va a abrir otra lógica y yo me voy a beneficiar del voto anti-milay. Si me preguntas a mí, yo creo que un ministro de Economía de estas condiciones no llega a la mitad más o una de los votos, digamos. No, creo que no llega. Yo creo que hoy Massa pierde una segunda vuelta con Milay y también creo que la pierde con Burrich, llegado el caso. Ahora, es interesante lo que planteas de Patricia Burrich también porque es parte de lo que te quiero consultar. Viste que ella planteaba, que ahora obviamente esto no lo dice más, o es todo o es nada. Capaz que la gente le hizo caso, ¿no? Y yo creo que un poco sí, porque ese es todo o es nada, volvemos un poco a esto que estamos diciendo, es decir, entendió cuál era la lógica frente a su rival en ese momento, que era Rodríguez Larreta. Y eso lo ubica en una posición difícil, ¿no? Modificar eso. Sí, lo ubica en una posición difícil. La posición difícil de Burrich es, al votante de Rodríguez Larreta y a cierto votante de Massa, le tiene que transmitir la idea de que ella es distinta a Milay. O sea, que la diferencia entre ella y Milay es una diferencia de tipo, somos distintos. Y al votante de Milay le tiene que decir que es una diferencia de grado, que es, bueno, mirá, yo soy parecida a Milay, solo que soy un poco más moderada. Y en ese juego no se encuentra. Entonces, la diferencia entre ella y Milay, ¿son de grado o son de tipo? Y ese mensaje le está costando. Le está costando. Juan, como siempre, un placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito dónde estamos parados en vista a lo que viene. Juan, abrazo grande. Bueno, ha sido un placer, hasta luego. Igualmente, hijo. Juan Negría, analista político interesantísimo. Sí, 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 me gusta la lectura de los tres candidatos, ¿no? Con lo cual te propone un futuro en las elecciones que uno desconoce. Es apasionante y peligroso, digo, al mismo tiempo, porque uno no hace un juego esto, ¿no? Viste esto que decíamos recién, ¿no? Y que venimos analizando en la semana. ¿Te acordás cómo arranqué el programa? No tengo idea que pueda llegar a pasar. Sí, 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 sí. Porque tampoco entiendo bien qué pasó. Exactamente. Exactamente.